Los procuradores del Partido Popular por León han expuesto este viernes las cifras del Acuerdo Marco 2020-2023, unos números expuestos por Ricardo Gavilanes en compañía de Esmara Morala y Amparo Vidal, que son motivo de orgullo para los representantes de León. Con una inversión de 448 millones de euros destinados a financiar a las entidades locales precisamente para estos servicios sociales. Es un acuerdo marco de cofinanciación de servicios que es el instrumento de colaboración entre la comunidad autónoma de Castilla y León y las 24 corporaciones locales que existen en Castilla y León. Los populares defendieron que el objetivo de este nuevo acuerdo se centra en el mantenimiento de la red coordinada de servicios sociales, en potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y en dar estabilidad al empleo de los 1.241 profesionales de este ámbito en toda la comunidad. El calendario de pago se distribuirá en 4 abonando el 25% en febrero, mayo, julio y septiembre, una fórmula aplaudida por los populares.